A la MLN le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. Así que en lugar de estar disparando para acá, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo a corregir lo que podemos corregir? Ministra, ¿cómo podemos responder a esas declaraciones del diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker? Él no sabe qué coge ese enemigo. Ni nosotros, que verdaderamente estuvimos enfrentados fusil en mano, no somos capaces de decir el enemigo, como vamos a decir que el ejército es nuestro enemigo, para decir con quienes estuvimos enfrentados. Pero él, que gracias a los votos del pueblo está allí, estar incitando a polarizar la sociedad, yo creo que eso es estar enajenado de la realidad. Y quiero decirle que, en relación a lo que hablábamos, mire, ahí hay diputados que tienen, que cuando yo llegué a la asamblea en el 97 ya estaban allí. Ya tenían sus años ahí. Ya estaban allí. Y hoy no veo a algunos de ustedes de esa época, pero allí están, de asesores, va a creer usted. No, es una cosa tan terrible, porque en primer lugar es decirle al pueblo salvadoreño, nosotros somos los mejores, solo nosotros podemos estar en la asamblea, ustedes todos los demás nos sirven para esto. Yo, 20 años allí usted, no, hombre, a mí me diera vergüenza, sinceramente. Yo, con tres años salí, aprendida la lección. Pues uno debe hacer escuela y permitir que otros lleguen y hagan escuela. No, pero que los otros no saben. Es una cosa triste. ¿Cómo van a tener sensibilidad humana? Si nunca van de no ser en elecciones, mire, yo, los mismos alcaldes de los partidos, de estos partidos del PDC, del FMLN, de ARENA, mire, me duele tanto cuando usted me habla de don Rodolfo Parker. Si él, tal vez él no, porque no le importa, pero el pueblo hacía un registro primero, se acabó al PDC. Y le digo esto porque yo, antes de ser guerrillera, yo fui militante del Partido Demócrata Cristiano, cuando había gente de respeto en ese partido. Después me desengañé que por allí no llegábamos a ningún lado y entonces me incorporé a la lucha social y después a la lucha guerrillera. Gracias a Dios eso ya pasó y ahora estamos en otro momento en el que de verdaderamente deberíamos de construir una cultura de paz, de verdad, que fue un compromiso cuando la firma los acuerdos de paz. Pero nadie la quiere porque le saca más ganancia de tener al otro prójimo encolerizado contra el otro hermano que de unirlos. Entonces sacan más provecho de ellos. No, mira, y entonces lo agitan tres meses antes de las elecciones. Pasados esos tres meses, pasadas las elecciones, se olvidan de la gente. Precisamente usted hablaba hace poquito de...